El pleito entre el Puma y sus hijas mayores Liliana y Lilibet ha durado más de 34 años según el diario Las Américas. José Luis Rodríguez en una entrevista para TV Azteca reveló cuál ha sido la razón por la que se ha mantenido alejado de las hijas que tuvo con la cantante Lila Morillo. Y la neta es que nos quedamos con el ojo cuadrado cuando nos enteramos de lo que realmente sucedió. De acuerdo a dicha fuente, mientras Rodríguez pasaba días en el hospital debido al doble trasplante de pulmón al que se sometió, el intérprete de Tengo Derecho a Ser Feliz no recibió ni una visita de sus primogénitas, incluso ni durante su recuperación. Chale, ya sacó los trapitos al sol. Y es que al parecer las hijas del Puma no son lo que parecen, pues ellas no han hecho un esfuerzo por reconciliarse con su padre. De hecho, José Luis también confesó en la entrevista que Liliana y Lilibet tienen celos de Génesis, la tercera hija que tuvo el Puma con su segunda esposa, y que este sería el verdadero motivo de su alejamiento. ¡Ya salió el peine! Otro de los puntos que dejarían a las hijas de Lila Morillo en la mira es que el Puma opinó que para la edad que tiene Liliana de 54 años y Lilibet de 52, están algo inmaduras, pues no han podido pasar de página y olvidar el pasado para que haya una reconciliación entre ellos. Son mis hijas, nunca las voy a negar, son mi sangre, tienen más de 50 años, no son niñas, ya tienen que haber recapacitado. El día que ellas reconozcan, habrá una reconciliación, comentó el intérprete de Agárrense las manos. José Luis Rodríguez ha dejado muy claro que él tiene fe que algún día podrá convivir nuevamente con sus primeros retoños, tal cual así lo quería su actual esposa Carolina, quien supuestamente en unos inicios de su matrimonio buscó unir a las dos familias, sin embargo, se dice que se llevó lo peor de Lila Morillo. ¡Qué caray! En otra entrevista se le cuestionó al cantante de 74 años sobre qué pasaría si tuviera que dejar este mundo terrenal, estando peleado con sus hijas, a lo que él respondió, ¡No pasa nada, nos vemos en el cielo! ¡Qué respuesta tan directa! ¿Qué opinas sobre las hijas mayores del Puma? ¿Crees que algún día puedan acercarse a su padre? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en Eva Magazine.